Representa el barrio Nueva Cajamarca, la tierra del porvenir. La verdad es algo nuevo para mí, presentar al barrio. Y me encantaría pertenecer a Cajamarca, y bueno, me alegra mucho pertenecer a ese barrio realmente. ¿Cuál es tu edad? 17 años. 17 años. ¿Vive acá? Sí, vive acá, estudio en la Universidad Privada del Norte. Psicología, y curso al quinto ciclo. Que es algo muy bonito, muy, este, demasiada alegría, en realidad, porque es algo donde llama a demasiada gente, y es muy llamativo para todas las personas que vienen de otras ciudades, de otros lugares, a venir a Cajamarca. Eso, muy bien, ahí. Ay, ya, ya, la cámara, la cámara. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.